Con este asterisco complacemos a Sharon Pringle, quien nos pidió hablar sobre por qué las mujeres ya no queremos ser llamadas señoras. Existen reglas de cortesía que son comunes a diferentes culturas. Una de ellas es la costumbre de dar títulos de tratamiento a las personas. Palabras como señor, señora o señorita se usan como tratamiento de respeto y cortesía para personas que no conocemos muy bien o hacia las cuales sentimos particular estima. Históricamente la palabra señora se ha utilizado para distinguir a las mujeres casadas y el título señorita para distinguir a las mujeres jóvenes y las solteras. El uso de esos tratamientos ha ido cambiando con el paso del tiempo. Hoy día cada vez más mujeres están optando por no usar su anillo de matrimonio y por mantener su apellido de solteras, lo cual hace cada vez más difícil identificar el tratamiento correcto a utilizar. Eso hizo que comenzaran los cálculos a ciegas. Si eres muy jovencita te llaman señorita y si pasan de cierta edad te llaman señora. Normalmente cuando llamas señorita a una mujer joven que está casada, ella, muy orgullosa, te corrige. Señora. El problema viene cuando le dices señora a una mujer madura que no está casada. Señorita. Porque es una ofensa llamar señora a una mujer madura que no está casada. ¿Por qué? Porque al usar la palabra señora indirectamente le estás llamando vieja. Y es que la sociedad actual no es tolerante con la vejez. Antes la vejez se consideraba como un periodo de brillantez, de sabiduría. Se pensaba que las personas mayores emitían juicios equilibrados y justos. Hoy día ser viejo se asocia con improductividad, mal humor, tristeza, inflexibilidad, senilidad y decadencia intelectual. Y la cosa se pone peor si eres mujer. No solo eres todo lo anterior, sino también fea. Porque no importa que tan hermosa hayas sido en tu juventud. Si eres vieja, esa belleza automáticamente desaparece. ¿Has escuchado alguna vez la frase que linda era o debe haber sido muy linda en su juventud? ¿Qué? ¿Ya se murió o es que le pasó un accidente terrible? No. Es la misma persona. Su belleza está allí, nada más que ahora está decorada con las huellas del paso del tiempo. Pero el tiempo aparentemente no es nuestro mejor amigo. Solo basta con ver los medios de comunicación y los anuncios publicitarios para ver rostros jóvenes por todos lados. Porque las mujeres de cierta edad no vendemos. Simplemente no le parecemos atractivas a la mayoría de la población. A pesar que en nuestra sociedad las mujeres somos activas laboralmente hasta casi los 60 años, cuando entras a la decena del 30 ya eres considerada vieja. Ya comienzan a notarse los primeros indicios del paso del tiempo. Las canas, las patas de gallo, las líneas de expresión y el calificativo de señora. Pero después de los 30 no te sientes más vieja, te sientes igual, joven, bella, llena de energía. Es más, te sientes mejor. Porque ahora ya has logrado algunas de tus metas. Tienes más responsabilidades, probablemente un mejor salario, te sientes más segura de ti misma y estás más clara en lo que quieres. Son los demás los que te ven diferente. Tú te sientes como Scarlett Johansson y ellos te ven como Lin Cohen. Pero ¿saben qué? Las arrugas representan historias, experiencias, vivencias, conocimientos. No debemos sentirnos avergonzadas de nuestras arrugas, ni de nuestras canas, ni de nuestra piel flácida. Ellas son el resultado de nuestras vivencias. Significa que hemos aprendido, que hemos reído, que hemos llorado, que hemos amado, en fin, que hemos vivido. Y no estamos acabadas, simplemente estamos viviendo una etapa diferente de nuestras vidas. Una etapa donde nos sentimos más seguras, más serenas, más en control. Más dispuestas a luchar por lo que queremos y a no aguantarle nada a nadie. Así que la próxima vez que te llamen señora, no te sientas mal. Levanta tu rostro y sonríe. Significa que la persona que tienes al frente reconoce en tu rostro tus años de experiencia y que tu presencia infunde respeto. Eres una mujer madura, segura y hermosa. Eres una señora. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este tema? Compártelo en los comentarios. Si este video te gustó, dale like y no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Tengo hambre, mucha hambre. Tengo hambre, tengo mucha hambre y no tengo plata ni para una sopa Campbell. ¡Fuerte! No es segura, es fuerte. ¡Puta madre! ¿Qué me pasa? Ok.